qué tal buenos días a todos aquí pues por fin viernes como ya sabemos y pues no podía faltar el vídeo del día de hoy pues primero que nada pues deseándoles un bonito día que tengan un buen fin de semana ya mañana sábado para los que descansan pues esperando qué hagan cosas productivas que no se desgasten tanto para que el lunes empiecen nuevamente otra semana con toda la actitud como las que iniciamos todos los días ya casi se acaba septiembre la verdad es que el mes de octubre para mí es un mes muy especial porque nacieron o nació una persona muy importante en mi vida quien me da mucha alegría todos los días y también este de quien vivo de también de muchos recuerdos pero este es complicado porque hay que buscar un buen regalo para él y pues ya casi se terminó el mes la verdad es que sucedieron muchas cosas este mes pero es parte del show es parte de nuestra vida este es nuestro ciclo de vida y pues también la verdad es que quería comentarles que me gusta mucho leer algunos de los comentarios que ponen dentro de mí de mis de mis de mis publicaciones todo esto lo hago realmente porque me gusta porque en efecto todo lo que subo de comida me lo como y me atreví a hacer lo que muchos no se atreven desafortunadamente otros tienen su vida ocupada en otras actividades la mía pues también la tengo ocupada en en mi casa con mis hijos con mi familia en el chisme que a todos nos encanta pero decidí hacer esto con motivación de personas que son mi familia y este de verdad que todos los comentarios buenos o malos me alimentan mucho para efectivar haciendo esto que me gusta porque he hecho muchas actividades en donde me he presentado ante personas y he superado miedos a lo mejor miedos que algunas otras personas no superan y sobre todo que no superamos a personas porque me incluyo pero no porque no supere a personas tengamos que estar metiéndonos en la vida de los demás pero no pasa nada realmente como se los estoy diciendo esto a mí pues me motiva mucho a seguir a continuar a seguir comiendo porque creo que si trabajamos si tenemos vida si estamos hoy en día aún aquí pues es para disfrutarlo y yo lo disfruto de verdad que no me importa que me critiquen yo soy yo yo soy Fernanda entonces pues este pues aquí solamente solamente voy a desearles que tengan un bonito día que me sigan dejando sus comentarios que alimentan mi día a día cuando los leo y de verdad que me da mucho gusto saber que miran mis videos y que estoy haciendo las cosas bien eso significa que siempre he estado haciendo o he hecho las cosas bien pues ya estoy aquí en el trabajo vamos a preparar nuestro café como siempre de todos los días vamos a entregar hola buenos días el pedido del día de hoy que tengo muchos y ahora empiezo a cotorrear con estas chicuelas que me hacen y las hago reír todo el día entonces y decimos el día feliz fin de semana nos vemos pronto bye